Los niños recién nacidos duermen tanto si ellos tienen tantas energías. El niño recién nacido duerme mucho porque su cuerpo no ha alcanzado la madurez cerebral, no se ha completado y esto ocurrirá hasta la pubertad. Por eso el patrón normal de sueño solo se conoce cuando uno llega a ser adulto, es decir, ya sabremos qué tan dormilones somos. Un recién nacido puede dormir hasta 18 o 20 horas diarias. Un adolescente entre 8 y 10 horas en promedio, en promedio porque muchos duermen mucho más, y un adulto entre 7 y 9 horas para la inmensa mayoría. Dormir tiene dos funciones importantes, reparar el cuerpo, aliviar golpes y sanar músculos que se han lastimado con la actividad del día. Por eso ocurre que cuando no dormimos bien, nos duele el cuerpo. Y la otra función es ordenar y archivar la información recibida por el cerebro durante el día. Por eso el sueño normal tiene que ser reparador, que amanezcamos frescos y con energía. Si no dormimos bien, amaneceremos cansados. Giovanni, ¿es cierto que a las personas que comen zanahorias se les pone la piel muy bronceada? Las zanahorias contienen un pigmento llamado caroteno. Y es cierto, si a alguien se le ocurriera comer una cantidad enorme de caroteno, la piel se le pondría anaranjada. Lo mismo sucede cuando se come mucha zanahoria o papaya. Es cierto que muchas personas utilizan ese alimento para dar tono bronceado a la piel. Pero también es cierto que la ingesta masiva de estos alimentos podría complicar el funcionamiento del cuerpo y en caso extremo, hasta la muerte. Sin embargo, el tinte que adquiere la piel es diferente a que proporciona los rayos del sol cuando nos bronceamos. El caroteno contiene vitamina A, que en muy grandes cantidades puede llegar a ser venenosa. Giovanni, ¿qué es la calentura y por qué nos da? La calentura o la fiebre es una elevación de la temperatura corporal que ocurre cuando tenemos alguna infección, con el fin de provocar que las defensas del organismo sean más eficaces en la lucha contra los gérmenes que la afectan. El aumento de la temperatura se da a costa de la contracción de los músculos. Por eso, cuando nos sube la temperatura, solemos temblar y sentimos escalofríos. Es la forma en que aumenta el cuerpo a la temperatura. Y aunque se puede combatir de muchas formas, como enfriando el cuerpo con pañitos de hielo, por ejemplo, la forma más fácil es con un simple analgésico antipirético, que son los medicamentos que disminuyen de manera abrupta la temperatura, como la aspirina, por ejemplo. Profe, mi pregunta es, ¿cuánta energía tiene el sol? El sol, esa esfera caliente que cada día nos envía sus cálidos rayos, se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La temperatura en su superficie es 5.500 grados y en el centro es de 11 millones. En solamente un segundo, el sol libera más energía que toda la energía consumida por la humanidad desde que existe. Don Giovanni, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando una señora está embarazada, que es parto natural, la cabeza sale primero. Y cuando es cesárea, que sale primero. Aún cuando se trate de un parto natural, no siempre viene la cabeza de primero. Sale primero la parte del cuerpo del niño que se encuentre más cerca del cuello de la matriz. Y en la mayoría de las veces es la cabeza, pero no siempre. También podría ser los pies o las nalgas del bebé. Cuando se trate de un parto por cesárea, igualmente se procede con la parte del cuerpo que esté más cerca de la matriz. Pero en este caso, además de la cabeza, de los pies y de las nalguitas del bebé, también podría ser los hombros, que es una de las formas más complicadas de traer un niño al mundo.